Ok, ya tenemos esa opción, ahora vamos para otra opción que vamos a buscar aquí también, esta opción se llama así, Mail Location, Mail Location, vamos a ver que salen varias opciones, tenemos que tener cuidado, aunque bueno, yo ya manejo las opciones. Y ya sé dónde es que está el Mail Location, entonces una vez que lo hemos encontrado, aquí hay varios ejemplos, se nos pueden confundir, vamos a definir el Mail Location así, MailDir, que va a estar en Bar, en el usuario, la D, que nos está diciendo, lo que significa, que es la parte del dominio, yo así o si no hay dominio, pero así lo hay, IN, que es la parte del usuario, a partir de ahí, los correos van a estar en el directorio Mail, para ese usuario, para separarlo de otros archivos y efectos que están ocultas, etcétera, pueden ser importantes y que el usuario no debería poder borrar, listo. Luego vamos a buscar una parte más, que se llama así, es el mecanismo, vamos a buscarlo nuevamente, aquí, mecanismo, este mecanismo es el método de autenticación que va a utilizar ese usuario, que es un login plano, obviamente el usuario va a meter un, una cadena de caracteres, que va a estar, este, no se va a ver, en realidad, pero que viajen en plano, y, y se comparan con el, con, con el usuario que está, dentro de la base de datos. Se llama el método Plain Login, pero también se puede meter de otra forma, se puede meter en conectado, etcétera, es el método normalmente utilizado para ingresar las cuentas de correo. Y, esta sección, va dentro de la sección OutDefault, es una sección que también tenemos que tener claro, que tiene que estar activada, tiene que estar comentada la sección OutDefault, bastante larga, bastante, 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 le viene todo lo referente a, a Passwords. Y, método de autenticación, ok, aquí cierro. Ok, vamos a buscar otra sección que se llama así, Pass, PassDivin, SQL, ok. Esta sección también tiene que estar activada, y con los siguientes argumentos, donde está la configuración de SQL, que es el método que estamos utilizando para autenticación, está en el archivo, para argumentos, etcétera, adaptos, adaptos, SQL.configuración, todo lo que te he comentado, debe salir, y quedar como activado. Una vez que ya tenemos esto, y otra parte que debemos hacer aquí, que es configurar el usuario, que vamos a ver a continuación, está por aquí mismo. Vamos a buscar el UserDev Aesthetic. También debemos activar esta sección, y le vamos a dar el argumento del usuario, donde está la base de datos de los usuarios, como lo habíamos configurado, el User Identification Number, donde creamos el grupo, y el Home, para ese usuario, que es Bar, para el usuario, que es VMAIL, parte de dominio, y parte de usuario. Y vamos a poner esta opción, al final, un espacio y la opción Allow All Users. Para todos los usuarios, que estamos metiendo ahí, el método de autenticación. Y hay otra cosa aquí, referente a lo mismo, que habría que buscar, que es, PathDivin, y creo que es Pam, Pam, esta sección PathDivin está activada, entonces tenemos que, al contrario, dejarla ya comentada, así comenté, DAUT. Para que, se busquen los usuarios en Slashbar, SlashBIMAIL, que es el usuario que tenemos, y no que se busquen los usuarios, dentro del sistema de autenticación del sistema, de la redundancia, es decir, en etcétera, Passwords, Slash, etcétera, BlastPass, y Reboot, ahí, eso ya no va a funcionar, para los usuarios que son de correo.